Quien lo dibuja mejor, se lo gana. Para la primera ronda hay que dibujar esta Nintendo Switch. O sea, que si yo la dibujo mejor que tú, me gano la Nintendo. Exacto. ¿Y hay que dibujarla con los mismos colores que tiene acá o puedo hacer lo que diga mi imaginación? No, vos tenés que replicar esta Nintendo. Exactamente igual. Exactamente igual. Y la que va a definir quién ganó es nuestra jurada Vale. Hola, amigos. ¿Estás lista? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tienen... 30 segundos. ¿30 segundos? No. Hay que primero empezar por lo que sería la Nintendo en sí. Esta es la pantalla. Debería estar un poquito pintada porque es negra. ¿Qué estás haciendo? Pero está bien porque es negra la pantalla. Mirá, es negra y tenemos acá los controles que son de diferentes colores. ¿Ahora? Yo lo estoy haciendo mil veces mejor. Aquí hice la pantalla, un lado que es amarillo y el otro lado que es azul. Ay, no, siento que no tengo tiempo. No vas a llegar, o sea, te voy a ganar. ¿Esto es como amarillo o...? No, que no te voy a decir. Sí, es amarillo. ¿Usaste amarillo? No, te estás copiando. Eso es trampa. Me faltan los botones y yo creo que ya terminé. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 5, 4, 3, 2... ¡Uno! ¡Listo! ¡Listo! ¡Levanten sus hojas! Definitivamente gané yo. Es la réplica, o sea, literal no sabes si es una Nintendo o un dibujo. Es como cuál es el real y cuál es el dibujo, ¿sabes? ¿En serio tengo que decidir por alguno de estos dos? ¿Cuál es el menos malo? Yo creo que el que más se parece es el de miel. ¡El miel a Nintendo! Te gané, lo sabía. Esto está arreglado. ¿Están listas para la segunda ronda? Súper listas. ¿Estás lista para perder? No, estoy lista para ganar. Ya lo veremos. A ver. La siguiente ronda es un 5. Uf, pero está difícil ese. Para mí está bastante fácil, pero bueno, acá las cracks en dibujos son ustedes dos. Pero pará, necesitamos sacarlo de la caja porque así no lo veo. ¡El Baby Yoda! ¡Migo, está muy bueno! Está saliendo de su empaque. ¡Se le mueve la cabeza! Uno, dos, tres. A ver, verde. No, este verde porque este verde se parece más a ese. Así que vamos a hacerle las orejas. O sea, vos vas a empezar por la cabeza. Siempre por la cabeza, chicos. ¿Vos también estás empezando por la cabeza? Claro, es que es como para guiarse, obviamente. No sé si parece un Baby Yoda. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? Me haces perder tiempo. Eso es trampa. A ver cómo venimos por acá. Estoy haciendo las orejas, ahora voy por los ojos. Venimos mal, ¿eh? Son de color negro los ojos. A ver. Pero a verlo, pero a verlo. Estás haciendo demasiada trampa. No, no lo des vuelta. A ver, pará, no llego, no llego. Me falta el cuerpo que es como algo raro. Parece como un saco de papas ese cuerpo. ¿Un saco de papas? Sí. Un usito. Pero déjame ver. Venís muy bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Y a mí no me decís nada? Es que venís muy lenta, amiga. No, bueno, pero porque las cosas buenas se hacen lento. Pero en este juego no porque tenemos poco tiempo. ¿Qué es eso? ¿La base? Claro, es como la parte donde Yoda está apoyado. Chicos, me faltan las manos. Ay, no, no, no. Por acá. Evo, venís bastante bien avanzado. Mirá, parece hasta un Pokémon. No, no. ¿Sabes lo que parece? Parece el hijo de Shrek. ¿Cómo que el hijo de Shrek? Obvio que parece Baby Yoda. Es literalmente Baby Yoda. Chicos, yo ya casi que terminé. Yo también. Bueno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 1, listo. ¿Listo? Basta, 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 basta. Muestran sus dibujos. Baby Yoda 1. El mío parece como... Un punto a favor de tu lado es que le hiciste la base con Star Wars. Yo me enfoqué en los detalles de Baby Yoda que es lo más importante que hacer una base. Pero eso está incompleto. Por este lado está incompleto y por este lado está... Completo. Horrible. Me parece que ninguna de las dos se lo gano. ¿Y entonces? Se lo va a ganar una de las personas que se suscriba ahora mismo. ¿Te parece? Me parece. Está bien. Así que la primera persona que se suscriba ahora se lo va a ganar. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Suscríbanse! Para el siguiente turno vamos a dibujar a Mario. ¿Te tenés fe? Sí, te voy a ganar. Esta ronda la gano yo. No, porque vos no dibujás tan bien. Me gusta que seas honesta. Bueno, vamos a empezar. En 3. Pero pará. Lo tenés que dar vuelta ahí. Este es un nivel difícil. Solamente hay que mirar para adelante. O sea, imaginando a Mario. Igual pará. Tenemos una ayuda. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Siempre hay que empezar por la cabeza. Me dijo una sabia amiga. ¿Qué es eso? Esto es como el gorrito. No, pero qué horrible es el gorrito. Yo estoy haciendo la nariz. Y lo más importante de Mario para mí es el bigote. Es como que le da una identidad a Mario. Dale, hazlo. Porque por ahora aparece todo acá. No me critiquen a mi Mario. Ay, me salió como una flor en vez de un bigote. Pero bueno, este lo gano yo. Acá le voy a hacer la ceja. Que él es bastante cejudo. Uy, tiene que ir a depilarse esa ceja. Chico, creo que están tardando mucho tiempo. Apenas van por la cabeza. Ah, no, mira. Valen ya está haciendo el cuerpo. No, pero porque yo estoy concentrado en el detalle. En sus ojos. Que todavía no los hice. Ah, estoy mucho más avanzada que vos. Vos solo vas por la cabeza. No, pero mirá. Este es como el Mario del futuro. No, es como un Mario malvado. Eww, se parece al malo, ¿no? Claro, a Wario. Mirá, me faltan los botones. Tuki, tuki, tuki. Tuki, 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 tuki. Y me faltan los ojos de Mario, que son como celestes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si uno termina primero que el otro? Gana el que no lo termina. No, obviamente no. Le dice el pantaloncito, me faltan los zapatos y ya terminé mi Mario. Es un Mario malvado, de verdad que sí. No, ¿cómo malvado? Yo ya terminé entonces. Yo también, solo me faltan las orejas y listo. Y las manitos que... Ahí, tácate. Listo, terminé. Terminé. Ok, a ver, muestren sus dibujos. Y vaya. Pará, parece Papá Noel diabólico. Lo bueno del de Kevin es que él lo pintó, él le puso colores. Puse vida. Está como muy blanco, pero obviamente está mucho mejor dibujado, así que yo digo que el ganador... Ojo lo que decís, porque vos tenés que evaluar todo. Yo lo pinté, en cambio el tuyo está incompleto. Pero pará, ¿esto es darle vida a un dibujo? ¿Pintar así? Yo creo que la gente tiene que comentar quién ganó. Sí. No, pero yo soy la juez. ¿Quién decidís vos que ganó? Valen, obviamente. ¡Obviamente! O sea, miren ese Mario, qué bello. ¡Qué bello! Te lo dijo ella, te lo dijo la jueza. No, pero yo sé que la gente le gustó a mi Mario. Vamos a ver qué ponen en los comentarios. Obviamente que gané yo. Este turno va a ser diferente, lo van a hacer a ciegas. ¿Y qué tenemos que dibujar? Primero cierran los ojos. Yo voy a poner esto acá y ustedes lo van a tener que tocar. Van a tener que dibujar lo que presienten que es. Uy, ni siquiera vamos a poder saber qué color estamos usando. No, pero se lo tienen que imaginar. A ver. Ok, creo que sé lo que es. Yo creo que es. Sí. Creo que sí. Esto tiene tapa, es un tubo, contiene cosas adentro. Ey, pero entonces vas a evaluar también el color que escojamos, porque si no coincide con eso... Exactamente. Pero ni siquiera sabemos el color de esto ni el color que vamos a agarrar acá. Esto es azar puro. Ok, está bien. Yo ya elegí mi... Voy a elegir este. Este. Listo, preparados, ya, a dibujar. A ver, aquí está la hoja. Para mí, puede ser como un parlante. No, un parlante. Un parlante no es. Fija que tiene tapa. Uy, no, chicos, esto está demasiado difícil, porque no sé en dónde quedó el dibujo. Sí, sí, sí. La tapa tiene que estar por acá arriba. Ahí. No voy a hacer la tapa. Sí, 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 yo ya hice la tapa, eso ya está. No, pero ahora no sé cómo voy a poner adentro del tubo que hice, porque no sé. Yo estoy haciendo ahora lo que hay adentro. Pero eso parece un uva. Yo estoy pintando el tubo, según yo. Sí, está quedando buenísimo. ¿Sí? Sí. Ya sé lo que es, o sea, ella no tiene ni idea y yo ya... Ya sé. Yo espero que no estés haciendo trampa. Y creo que yo ya terminé. Ay, yo también. Voy a dibujar un corazón. Listo. Bueno, listo, a ver. Uh, eran las Pringles. Sí. Yo no sé que eran unas cookies. No, yo sí sabía que eran unas Pringles. Mira, y hasta logré agarrar color verde. Equivocado, pero lo logré. Yo también, pero hice como dos tubos porque me había perdido. Y miren la tapa acá y el tubo acá. ¿Y qué son estas bolas? Son las cookies. Este era mi tubo. Aquí están las papas. Hice un corazón, tú sabes, puntos extra. Y esto era la cara de este señor. Y según yo, esto era como el cabello y su bigote. Son malísimos sus dibujos. Un ganador tiene que haber. Yo, porque yo sí supe lo que era. La jueza decía esto y las papas me las quedo yo porque no ganó ninguno de los dos porque son malísimos dibujando. Así que estas son mías. Gracias. Para el siguiente turno van a dibujar este Apple World. Te tengo un reto distinto. ¿Qué tal si en este turno lo hacemos pero con nuestra mano menos hábil? O sea, en mi caso sería la izquierda porque yo dibujo con la derecha. Está difícil ese. Me cuesta hasta escribir mi nombre con la mano izquierda. Bueno. A ver, escriban su nombre. A ver, no está mal. Es como que me cuesta mucho. Ahí está, Miguel. No, pero está muy bien. O sea, la esta me hace mucha, pero... Mirá la mía. Parece que lo dibujó un nene de un año. ¿Y si dibujamos el Apple Watch con el Mickey Mouse que está adentro? No, pará, es mucho más difícil eso. Sí, me parece que es eso. Es el Apple Watch con Mickey. A la cuenta de tres, dos, uno. ¿Por qué me vas a empezar? Porque acá hay una cabeza, mía. Por el centro, que es el cuadrado. Y ahora voy a hacer la malla. O sea, esta parte que es lo que te sujeta el reloj al brazo. Pero vas como lento. Yo ya hice un lado de la malla y aquí están los huequitos. Muy bien, ¿eh? Se parece bastante. Lástima que hiciste cuatro y tiene como veinte. ¿Cómo que tiene veinte? Hay mínimo ocho ahí. No, aquí me salió súper feo. ¿Qué es eso? Es esta parte. Eh, pará, no te pongas el Apple Watch para vos. Ahora me lo voy a poner para mí. A ver el Mickey Mouse. Está como de lado, así que hay que hacerlo así. Sí, me está costando mucho con la mano izquierda. Los zapatos. Creo que me salió peor. Hacer trampa me pasa. ¿Cómo que hacer trampa? No, no, nada. Nada, no me estoy dibujando con esta. Ah, ok. Dale, chicas. Es súper fácil, es Mickey Mouse. Hacelo vos si es Mickey Mouse. Es que yo soy muy bueno. ¿Vieron cómo quedó el Mario? Sí, definitivamente tú ganarías acá. Ay, se apaga. Diez. No. Nueve. No, no, no. Es que no tengo control con esta mano. ¿Qué hizo este? No. Cinco. Deja de interrumpir. Cuatro. ¿Qué es Mickey Mouse? ¡Eres una tramposa! Quedó como con arte. Es abstracto. Claro, es como un Apple Watch diferente. Es como una obra de Picasso. Pero igual el abstracto mío quedó mejor. Sí, porque te lo hice yo. No, no, no. Mi Mickey Mouse está 10 de 10. O sea, se entiende que es Mickey Mouse. El mío también. Mira el nariz que le hice. No, esa nariz parece un sombrero de Papá Noel. Creo que no ganó nadie. No, gané yo. Gané yo y me lo voy a quedar yo. Pero eso no vale. No, tú te robaste las papas también. Bueno, pero porque ustedes dibujan muy mal. En esta ronda solo van a tener 10 segundos para dibujar a Kirby. ¿Qué? ¡No! ¡Ya! Tenemos acá la cabeza, el cuerpo, que es todo. Mira, yo lo voy a dibujar para ustedes. A ver, a ver, a ver. Los zapatos. Los ojos son celestes, celestes, celestes. Aquí no se... ¿Qué es celeste? Para que sepan, les estoy regalando tiempo porque ya pasaron 10 segundos. Ahí está. 10 segundos más. Listo, 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 listo. Ya terminé. No, ya no, ya no, ya no. A ver, a ver, a ver. Está para mí, va a pasar. Ay, no, miren qué cosa tan hermosa yo dibujé. Kirby, ¿qué opinás? ¿Qué dijiste? Me está diciendo que su hermano gemelo es mierda. Pero porque te dio como 50 segundos de más, yo ya lo había terminado en la primera ronda. No, 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 no. Nos dio tiempo extra a ambos. Comparen los dibujos. Este es más redondo, los ojos están más bonitos. Le hice las mejillas. Pero está mal. La boca se la hizo rosa. Los zapatos son rojos, la boca es negra y los ojos son diferentes. Cualquier cosa, gané yo. No, no, ya habían dicho que gané yo. Eso no se puede devolver. Kirby ya tiene una nueva mamá y no quiere estar contigo. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si quieren una segunda parte, le tienen que dar un like y comentar y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!